El partido de la U es uno solo, ¿verdad? Y este partido, este equipo, que hoy representa las credenciales en Córdoba, acompañamos la elección del UNED-6 de Fallat. Por lo tanto, como partido y como cada credencial de cada movimiento político, debemos dar un nombre para que el presidente analice sus obras de vida y escoja el mejor para manejar los recursos de nuestro departamento. Darío Oviedo Cartaño es un cordobés que es quien debe estar frente a la gobernación y los destinos de nuestro departamento. No podemos permitir que siga la interinidad de este departamento desde Bogotá. Nosotros los cordobeses elegimos a Edwin Desaile y necesitamos tener en ese escritorio a un cordobés revisando y analizando la problemática de nuestro departamento. Por eso, Jorge Enrique Burgos Lugo presentó ante el doctor Aurelio Iragorri, presidente de nuestro partido, el Partido Unidad Nacional, a Darío Oviedo, una persona impachable del departamento de Córdoba, un ingeniero civil que ha, si ha contratado obras, pero pregunten por su hoja de vida, unas obras que a su ejecución ha sido al cien por ciento, han sido obras notorias. Un señor, un responsable, el cual se merece también ocupar ese cargo con nuestro departamento. En el transcurso de la semana hay plazo ante el partido de la U para el día jueves presentar los otros dos nombres, para así el presidente de nuestro partido direccionarlas hacia la presidencia de la república para que conjunto el presidente y la ministra del interior tomen la decisión de encargar en el departamento de Córdoba a un cordobés. Gracias. Gracias.